Hola, soy Javier Mola, actor. Estoy harto de ver cómo está sufriendo la industria de la cultura. Ponte la mascarilla y evita las aglomeraciones para que los hospitales y las UCI se vacíen y podamos volver a disfrutar de la cultura como siempre lo hemos hecho. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más. ¡Gracias!